Estamos en un momento histórico, creo que me atrevo a declarar que ya hay una conciencia de mucha gente de que pues sí hay que preservar la lengua, las lenguas indígenas. Por el simple hecho, creo que la riqueza está en la manera de contar la historia. Retomamos ese personaje metafóricamente porque para nosotros en el escenario, cuando hacemos música en el escenario, representa la pasión, la parte visceral, la visceralidad de alguna manera y como renunciar a la razón. Entonces, Kumantuk Shuspe quiere decir perder la razón por la música. Kumantuk Shuspe mezcla la trompeta mije con sonidos de música electrónica y audiovisuales, aunque todo parte de la tradición oral, de las historias que cuentan en la comunidad mije. Si bien este proyecto parte de la tradición oral, digamos que la plataforma sonora, o lo primero es como escuchar la historia y ya empezamos la música, componemos la música, dependiendo de la historia. Muchas veces, bueno, casi siempre ponemos tradición oral en nuestros conciertos en vivo. A veces llevamos a un orador, a un cuentacuentos, un mije, por cierto se llama Luis Balbuena, ya se está integrando y lo hacemos en vivo, a veces es nada más grabado. Muchos no entienden el mije. Entonces lo que hicimos es como, busqué a un artista visual que se llama Gilberto Delgado y él digamos que pues ya ilustra lo que quiere decir Kumantuk, lo que se está contando, representando en visuales, en imágenes. Y así es como un poco adentrar al público en el concepto de lo que estamos tratando de decir. Este proyecto no está pensado para que la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues que hace sus ferias de los pueblos indígenas para que nos contraten. Lo hacen cada año, pues no. Si quisiéramos vivir de esto, pues estaría difícil. Kumantuk, el concepto que tiene se ha prestado para abarcar, no sé, diferentes disciplinas. Y no estaba pensado para que pues Inali nos invite a ver cuándo nos invita, ¿no? No. O sea, simplemente queríamos hacer música y afortunadamente nos han invitado. El viaje hacia la cultura mije que ofrece Kumantuk Xuxpe es parte de la quinta feria de la música independiente que se lleva a cabo en el Centro Cultural España. ¡Suscríbete al canal!